Recortar dinero a programas que podrían evitar o paliar una crisis puede ser contraproducente para el país. Activistas y expertos coinciden en que quitar recursos a sectores como educación, salud o al desarrollo del campo solo agravará los problemas que se tienen en México. En el caso de la baja en educación y campo, la disminución de recursos podría traducirse en más pobreza, aumento en la migración y hasta el recrudecimiento de la delincuencia ante la falta de oportunidades. En salud, el recorte significa que enfermedades podrían surgir o repuntar de un momento a otro o que no habrá suficiente dinero para tratar a pacientes con cáncer u otros males. A estos sectores se suman los recortes en todo lo relacionado a cultura, cuyas actividades también se verán afectadas. Para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el paquete económico presentado por el Ejecutivo preserva la desigualdad social y afecta el impulso económico. Para el 2017, la Secretaría de Hacienda anunció que vendrán recortes por más de 239 mil millones de pesos que pegarán en todas las dependencias. Desde las organizaciones de la sociedad civil se ha hecho un llamado al Ejecutivo y el Congreso a que haga una reingeniería del gasto para quitar dinero a actividades que en poco ayudan al desarrollo del país y se conserve el financiamiento de rubros prioritarios. Aunque el Ejecutivo ha dicho que el recorte lo asumiría al gobierno, lo cierto es que los programas que tendrán disminución de recursos afectarán no solo a los más pobres, sino a todos los estratos sociales. Las cifras de estos recortes aún no son definitivas. Forman parte del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 que envió el Ejecutivo a la Cámara de Diputados donde podría sufrir modificaciones. El presupuesto final debe quedar aprobado a más tardar el 15 de noviembre. Gracias. Gracias.